¿Cómo diferenciar si nuestros escalares son machos o hembras? Mi nombre es Jaime y estáis en el canal de Guarda Forestal. ¡Vamos con el vídeo! Bueno, pues la primera diferencia, como vamos a ver, este de aquí que tenemos es la hembra, ¿vale? A ver si nos quiere enfocar. Y lo primero que debemos ver es la parte donde la cloaca haya enfocado. Como veis, es como que le sobresale algo. A diferencia del macho, ahí justo están juntos, al macho no le sobresale nada. Como veis, el piquito ese le sobresale un poquito y al macho nada. Luego, otra diferencia, este es el macho, la frente. Como veis, la frente está así como un poquito, como si tuviera un huevo, un chichón, mientras que la hembra está bastante más recta. Si os fijáis bien, la hembra está bastante más recta y el macho la tiene como más ahuevada la frente. Con lo de la frente y sobre todo la cloaca, vamos a volver a enfocar la cloaca. A ver si se está pudiendo ver bien ahí. Vamos a ver ahora la del macho. ¿Veis como que el macho, que es el blanco, no tiene absolutamente nada sobresaliendo de la cloaca? Mientras que la hembra, vamos a ver si lo queremos enfocar ahí, si lo quiere enfocar, porque a este móvil le cuesta una barbaridad enfocar. Mientras que la hembra, ahí se está pudiendo ver, aunque se esté volviendo borroso, le sobresale ese piquito para abajo. Eso significa que es hembra, ¿vale? Eso va a ser lo primero que nos vamos a dar cuenta. Ahí está. Y al macho, es que lo voy a volver a grabar, porque es muy importante. Con esto ya, sinceramente, ya sabríamos todo. La frente y eso. Luego, el macho es un cuerpo como más redondeado. Como veis, este está como más gordito, más redondeado. Y la hembra es un cuerpo más así, fino y delgado. La verdad es que hay bastante diferencia entre los dos, ¿veis? El macho es así como más redondeado y gordito. Y la hembra es como más fina y plana. Luego también las aletas, estas de aquí abajo, que no es ahora mismo como se llaman. Las hembras las tiene más cortitas. Y los machos las tiene muchísimo más alargadas, para abajo. ¿Veis? Tiene unos pedazos de aletas ahí abajo. Y esta de aquí, están bastante más cortitas. Bueno, otra diferencia importante, si os fijáis bien en la aleta, de abajo, es que el macho tiene como un piquito. A ver si lo podéis estar viendo. Vamos a ver si con el dedo puedo. Ese piquito que hay ahí, hay un piquito que baja hacia abajo. Ahí se está pudiendo ver bien, como si fuera un anzuelo, hacia abajo, pero al revés. Ese piquito también significa que es macho. Mientras que la hembra, ese piquito de abajo, no lo tiene. A ver si se quiere poner bien. A ver si. Quita. Y como vemos, la de la hembra es completamente lisa. No tiene absolutamente nada, ninguna rebaba, vamos a llamarlo así. Si no sabéis lo que es, esto es la muerte, por ejemplo, del anzuelo. Eso ya lo entendemos los pescadores. Y la hembra no tiene absolutamente nada ahí. Como veis. A ver si quiere enfocar. Siempre estamos con el enfoque de esta cámara. Pero bueno. Y ahí la hembra no tiene nada. Pues nada. Yo creo que no se me escapa nada. Este ha sido el vídeo de hoy. Cómo diferenciar si nuestro escalar es macho o hembra. Y nada. Pues espero que os haya quedado claro. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya servido de ayuda, que es lo más importante. Y nada. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dar like. Que me ayuda un montón. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!